Y nos metemos en Latinoamérica porque llega el momento de los premios de esta región. Este grupo fue constituido en el año 2005 por Fidel Castro como respuesta sanitaria a los daños causados por el huracán Katrina en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Se le denominó Henry Reeve en homenaje a un joven soldado estadounidense que murió combatiendo por la independencia de Cuba contra la colonia española. La misión de la brigada es brindar ayuda humanitaria, médica y sanitaria a las poblaciones víctimas de desastres naturales y epidemias en otros países y ayudar, por ende, a su recuperación. Es un honor y un orgullo entonces mencionar que otorgamos el premio Latinoamérica al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastre y graves epidemias, Henry Reeve, de Cuba, sobre todo por su solidaridad con el mundo en este tiempo de pandemia. La palabra entonces de la doctora Añuska Palacio Noa. Saludos desde Cuba al gran pueblo de Argentina. Agradecemos el premio Democracia en nombre de los profesionales cubanos de la salud, integrantes del contingente internacional Henry Reeve, que enfrentaron el gran terremoto en Himalaya, el tsunami en el Pacífico, el cólera en Haití, el dengue y los huracanes en Centroamérica y el Caribe. Lo agradecemos en nombre de quienes retaron el ébola en África y hoy desafían la pandemia de COVID-19 en los cinco continentes. Al brindar ayuda humanitaria a las víctimas de desastres y graves epidemias, defendemos el derecho humano a la salud, promovemos la paz, el humanismo y la solidaridad entre los pueblos. Nos guían las ideas de Martí y Fidel de Patrias Humanidad. Muchas gracias.